Mi nombre es Marlene Morales y voy a presentar un poco de la obra y no se lo trago a la tierra por Tomás Rivera. ¿Quién era Tomás Rivera? Tomás Rivera era un actor chicano, poeta y educador. Nació en diciembre 22 de 1935 en Texas de trabajadores agrícolas inmigrantes y trabajó en los campos desde un niño. Desde joven, él aprendió el valor de la educación mientras trabajaba en los campos junto a su familia y a la misma vez se dedicaba a sus estudios académicos. Él murió en mayo 16 de 1984. A la edad de solo 11 años, él escribió su primer cuento llamado El Accidente, inspirado por un accidente de automóvil que había sufrido. Desde muy joven, él sabía que quería ser un escritor. Después de graduarse de la universidad, Rivera enseñó inglés y español en varias escuelas secundarias. En 1979, Rivera llegó a ser presidente de la Universidad de California en Riverside después de recibir el lectorado en Lenguas Romances en la Universidad de Oklahoma. Época de obra fue durante el siglo XX durante el movimiento chicano. Este libro se puede leer como una serie de cuentos cortos, aunque es clasificado como ficción. Los cuentos forman una narrativa sobre la vida de un joven. Contexto histórico Inmigración a principios del siglo XX Movimiento migratorio chicano 1929 derrumba de la Bolsa de Valores en Nueva York En que inicia una crisis económica que durará 1940 se fomenta el anti-migratorio Contexto histórico En 1941 a 1945 se firma el acuerdo denominado Braceros Explotación de los obreros inmigrantes En 1960, época marcada por las protestas sociales de las minorías en los Estados Unidos, los chicanos inician su propio movimiento y comienzan a luchar por sus derechos. Los personajes de la obra son el joven, la madre, el padre, los hermanos y los tíos. El joven era un niño dividido entre las creencias hacia Dios por lo mucho que veía sufrir a su familia. La madre era atada a Dios y a sus creencias. El padre era un luchador por trabajar duro y también religioso. Los hermanos sufrían viendo a su hermano medio enojado y los tíos sufrían de tuberculosis. Sólo el tío sobrevivió, pero muy grave de estado. Resume La historia comienza cuando el padre cae enfermo por trabajar sin descanso bajo el sol devorador. Como él y su esposa confían en Dios y se ponen en sus manos. Pero el mayor de sus hijos, el protagonista, me enfurece esa actitud. No comprende por qué, siendo gente de bien, la voluntad de Dios es que él y su familia deben trabajar sólo para terminar viviendo enterrados en los campos que trabajan, como si la tierra fuera una enorme sepultura, lo cual provoca que reniegue de Dios. Al final, expresa lo enojado que se siente en frente de sus hermanitos después de ver caer a su hermano pequeño enfermo de mucho trabajo. Está muy desesperado que hasta maldice a Dios. En el final, el joven se siente mucho mejor después de expresar lo que siente y irónicamente, todo empieza a mejorar. Su padre se alivia y también su hermano. Todo termina describiendo una mañana soleada con brisa en el campo. El ambiente de la obra es los campos y fincas laborales. Esta novela se desarrolla en una época en la cual estaba en vigencia el programa Blasero. Este era un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y de México por el cual México proveía trabajadores para los campos de los Estados Unidos. El programa establecido en 1942 contribuyó a la explotación de los inmigrantes mexicanos quienes debían firmar contratos en inglés, un idioma que desconocían en general, renunciaban a sus derechos laborales y eran discriminados por las auxilioidades racistas. Tema central La pobreza y la religión La pobreza y la religión juegan un papel grandísimo en la vida de los personajes. Es una de las razones por qué el protagonista, el joven, empieza a dudar de su fe a Dios y se pregunta, ¿por qué es que nosotros estamos aquí como enterrados en la tierra? ¿O los microbios nos comen o el sol nos asolea? ¿Para qué? Y luego ellos rogándole a Dios. Si Dios no se acuerda de uno, a Dios le importa poco de uno a los pobres. A ver, ¿por qué tenemos que vivir de esta manera? El protagonista empieza a perder la fe en Dios. Los temas secundarios son La discriminación racial y la sociedad Temas de AP son La dualidad de ser Las relaciones interpersonales El tiempo y el espacio Las sociedades en contacto Basado en sus experiencias de su niñez entre trabajadores migrantes Una niñez afligida por la pobreza y el racismo Rivera presenta temas universales como el sufrimiento de los pobres La búsqueda de identidad El contacto de culturas Y las crisis de fe Entre muchas más por medio de estos temas literarios Técnicas narrativas Narrativa imaginativa y poética Los párrafos que llegan a los márgenes normales de las páginas Presentan la voz del narrador en tercera persona Más o menos omnisciente El carácter de la narrativa es compuesto en un marco que abarca 12 cuentos colocados entre diversas anécdotas Información extra La tragedia que ocurrió fue que a sus tíos le dio tuberculosis El joven está enojado porque ve a su mamá llorar El paralelo que se hace entre los tíos y su padre es que los tres están enfermos y su madre sufre por ellos La madre los culpa de venirse muy tarde y causar la enfermedad de su padre El viejo es su esposo Ella se culpa a sí misma porque piensa que si ella estuviera ahí, nada hubiera pasado Hay muchos detalles que se utilizan para comunicar la calidad de la vida y el sufrimiento del niño o joven Y de su familia como las enfermedades que sufren el padre y los tíos También el trabajo que los niños tienen que hacer para ganar dinero y sobrevivir Vemos muchas evidencias en los miembros de la familia A sus fe religiosas aunque sean diferentes Una evidencia es cuando la madre menciona a Dios constantemente El niño comienza a cuestionar ciertas creencias como por ejemplo su fe hacia Dios Sus dudas son inspiradas por el sufrimiento y las condiciones que él vive Su madre le da miedo y le sugiere que no hable así porque hasta parece que lleva el demonio adentro Cuando maldijo a Dios, él por un instante vio la tierra abrirse para tragársela Todo era su conciencia Gracias por ver el video